Es el arpa de Edgar Benito Contreras Con su voz y canto santiaguero Y está Corrosita santiaguero y sube Las canchas nele ronin Las canchas nele ronin ¿Cuántas pocas de mi querida? ¿Bien de melo? Las canchas nele ronin Confiré Las canchas nele ronin O el restaurant Las canchas nele ronin ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Olinda Román! ¡Canta, canta, canta! ¡Chainata, chobaraguay! ¡Chainata, hués choraguay! ¡Romera, rájua, guamá! ¡Anco, qués canta, guamá! ¡28 de julio es la herranza del señor Blasco Romaní y señoras de Naira Pérez! ¡Paramamá, chima, Jaime Alcántara! ¡Con Sancho Soto! ¡Esteban Rojas y esposa, siempre a Consule! ¡Gracias! ¡Gracias!